Este fin de semana se realiza en todo el país la colecta anual de Más por Menos. Por tal motivo, en este momento de la celebración, realizamos la colecta solidaria. Acompañamos este momento cantando. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están Cambia su dolor el vino, como huma en el lagar Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías